¿Con qué libro definirías a este gobierno? Hay un libro de Cersei Kosinski que se llama Desde el Jardín. ¿Y por qué lo definirías así? Por el personaje que gobierna, que vive en un mundo paralelo. Mira desde el jardín cómo se desarrolla la vida. Alberto lo podríamos identificar con el libro de Bonasso, el presidente que no fue. Perdió una oportunidad de ejercer un liderazgo de ejercicio. ¿Con qué libro definirías el Si no es todo, es nada, de Patricia Bullrich? Bueno, hay un libro que narra la historia. El jefe del ERP, se llama Mario Santuccio, se llama Todo o Nada. Claro. Todo o Nada es una cosmovisión de la revolución con la muerte. No es propia del sistema democrático. ¿Un libro para definir a Javier Milen? El juguete rabioso de Roberto Belfi. Está enojado con todo el estable, con la casta, con todos los sectores.